Este hostal está situado en la Gran Vía de Madrid, a 300 metros de la Puerta del Sol. Ofrece habitaciones con aire acondicionado y baño privado. Algunas habitaciones tienen balcón privado con vistas a la Gran Vía. Las habitaciones del Hostal WCXB Chica cuentan con suelo de parquete elegante, caja fuerte y televisión. El baño, de estilo moderno, dispone de bañera y ducha. El Hostal WCXB Chica alberga un salón con encanto, decorado con vidrieras, ideal para relajarse. Hay conexión wifi gratuita en todo el establecimiento. El WCXB Chica está situado en una zona céntrica, desde la que podrá explorar fácilmente el corazón de Madrid y las numerosas tiendas, restaurantes y bares de la zona. El hotel ofrece coches de alquiler y un mostrador de información turística. El personal ofrece información sobre la ciudad y sus alrededores. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.